La vida la última vez que fui, pero no te encontré. Sí, una ciudad enorme, pues ¿dónde nos vamos a encontrar? Dile que venga. Ah, eso está padre. Está buena. Sí, dice que tengo una cara linda. Yo dije que venga. Sí. Sí, bueno, pues de hecho por eso te hablo. Sí, órale, me encantaría. ¿Va? Órale, buenísimo. Sí, te paso la lección. Es Veracruz, 102, interior 002. Ajá, en la Condesa. Sí, pero en el parque chiquito que es el de España. En la Y. Ajá. Ajá. Órale. Bueno, aquí te veo. Adiós. Vamos a ir a comer un almacen. No, mames. Este no era el punto de la llamada. No, 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 no. Gracias.